Y ahí me digo que me había pasado el 5. Otra vez estos tipos. ¿Cómo pongo pausa? Listo, ahora sí. Reanudar. Ah. Ah, cada vez se van poniendo más difíciles Los enemigos Oh No, no, no 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 Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que este es el nivel donde más he encontrado más artículos Nosotros la verdad se me ha olvidado y no he puesto atención Vamos aquí, marranos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ugh! Me alienta, amigo. ¡Oh! Falta poco, falta poco. Ah, una más me lleva. ¡Ay, ahora son dos! ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Todo esto! ¡Muere! ¡Sí! ¡Kawabunga! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Otra vez!